Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y les traigo un vídeo sobre el tag de las películas, así que vamos a comenzar. A ver, yo tengo varias, pero si a mí no me dijeras, elige una sí o sí, me quedaría, a ver, con la saga de 50 sombras de Grey, pero de esas tres, con la última, con 50 sombras liberadas. A ver, no hay una como tal, pero sí que es verdad que todas las de terror, o de estas de catástrofes sobre el natural y cosas de fin de mundo y todas esas historias, odio todas en general, así que yo creo que iría ese pack. A ver, yo me quedo con cine, o sea, creo que no hay nada como el cine que va hasta ahí la pantalla grande, todo oscuro, el sonido, creo que me quedo con el cine, bueno, creo no, me quedo con el cine. Pues, sí que es verdad que ya hicieron una película sobre ellos, pero no tuvo mucho éxito y creo que en parte tiene culpa, porque no estaba bien desarrollada tal y cual era el libro, personalmente a mí, no me di gusto, pero creo que se quedó bastante floja, por no decir muy floja. Es Shadowhunters, me encantaría que hicieran las películas, la serie me encantó, la verdad, entonces me gustaría que hicieran las películas y si puede ser con los mismos personajes, o sea, las mismas personas que hacen los papeles, porque me encantaron. ¿Película infantil favorita? Yo creo que, a pesar de que La Bella es mi princesa favorita y La Bella durmiente, creo que me quedaría con Narnia, o sea, el nivel de obsesión que yo tenía con Narnia era ya... Ya era de otro mundo, ¿vale? Entonces me quedaría claramente con Narnia, además, sigue siendo una de mis películas favoritas. ¿Película de terror favorita? A ver, es que no me gusta la de terror, la única que he visto en mi vida es la de mamá y lo pasé fatal. Y la gente que le gusta el horror dirá, pues es una mierda la película, porque todo el mundo me lo dice, pero es que a mí que no me gusta la de terror y me acojono con nada, a mí eso es un mundo, ¿vale? O sea, para mí es como si fuera, no sé, Chucky. No me gusta, no me gusta. Así que, claramente, mamá. Porque es la única que he visto y la única que pienso ver en mi vida de terror. Saga favorita, claramente, como he dicho ya, 50 sombras de Grey y si podemos añadir otra más, Las crónicas de Narnia. Pues la última película que vi fue Frozen 2 y fue hace unos días con mi sobrino, el niño que siempre he visto aquí en el canal, pues con mi sobrino. Bueno, pues no he visto ninguna película que me identifique como tal, pero bueno, vamos a cambiar un poco la pregunta y vamos a hacer serie que te identifique, porque sí que me he sentido identificado un poco con 13 razones por el tema bullying y todas esas cosas. Y bueno, no quiero entrar mucho en el tema, si tengo pensado hacer un vídeo en un futuro sobre todo este tema, pero bueno, creo que sería, si pongo a elegir serie y sería 13 razones. Hay muchas películas que me hagan llorar, pero es que hay una especialmente que lloro automáticamente siempre que la veo en esa escena. Bueno, hay dos, ¿no? Específicamente, voy a decir las dos. Yo no la entiendo, pero la otra no la entiendo. La primera, que es la que entiendo, es Las crónicas de Narnia y El príncipe Caspian, en la escena en la que ya se van de Narnia, porque Peter, que es mi personaje favorito, ya no puede volver a Narnia porque ya ha crecido, ya es mayor, ya es adulto, entonces ya no puede volver a Narnia junto con su hermana Susa. Y pues yo me pego la florera de mi vida, encima la canción no ayuda. Y luego también está la película de Piratas del Caribe, creo que es la delfín del mundo, no estoy segura. Es la película en la que hay una guerra de piratas, varios, muchos barcos piratas. Contra los que no son piratas, podemos decir, y barboso, lo que se llama, no, barboso no era, no, lo que era de pirata de pirata, no, no, lo que era de pirata de pirata, no, era contra eso, ¿vale? Entonces, la escena en la que Will Turner lo matan, entonces, Jack Sparrow clava una daga en el corazón con la mano de Will Turner para que ver viva siendo capitán del barco, o sea, mata el que lo mata. Me he hecho un poco un cacao, es que hay que verlo, es el corazón del pulpo, ¿no? del que es un pulpo, entonces hay que matarlo con una daga. Entonces, el cromata se convertirá en capitán del barco de gafas, por cintiudales, entonces, ya, barboso, muy a Will, el todo hace eso y lo mete, clava de eso y lo se va, ¿eh? Y luego te se convirtió en la película y ya no te voy a hacer la película que se quede la chica de Isabel y todo eso, ¿eh? No me expliqueis, o sea, tiene sentido pero a la vez no tiene sentido, ¿no? Así me explico. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribíos a mí y a suscríbete por aquí abajo, activad la campanita, recordad que nos vemos todos los lunes y viernes con capítulos nuevos en WAPAD y aquí a partir de las seis y media. Bye. Gracias. Gracias.